Buenas noches, disculpen la demora, es que recién hace poquito me enteré que va a estar cerrada la universidad, parece, hasta el viernes. No tengo claro si realmente va a estar cerrada o si solamente no van a haber clases, pero estaba tratando de averiguar bien eso, pero todavía no sé bien. Vamos a seguir con nuestra clase entonces, bueno, habíamos quedado juntarnos con José a propósito de las grabaciones, mañana, durante la mañana, en Maipú, en las 6 de Maipú que yo tengo clase, pero ahora ya no sé si va a pasar con ese encuentro, así que voy a tener que ponerme de acuerdo de nuevo con él para ver dónde nos encontramos, porque como les digo, no sé si la universidad va a estar abierta y solamente no hay clases, o si va a estar cerrado definitivamente. Bueno, vamos a irnos con los antibióticos ahora, acuérdense que hay que poner silencio en los micrófonos de ustedes, ya, vamos a partir entonces con los antibióticos. Entonces vamos a ver las familias, diferentes grupos de antibióticos, yo les había dicho ayer, los antibióticos los agrupamos, los clasificamos de acuerdo al mecanismo de acción que tienen y esa es la clasificación que vamos a usar y ellos se agrupan en familias que se llaman. Lo mismo los antiparasitarios, los antimicóticos se tienden a llamar familias de antibióticos de acuerdo al grupo que constituyen. Entonces vamos a ver las principales familias que vamos a usar o que se usan con mayor frecuencia en veterinaria para poder tratar diferentes tipos de cuadros clínicos y como les había dicho, además, el paciente. Porque es muy importante en nuestro caso que tenemos pacientes que son herbívoros, que son rumiantes, cierto que hay diferentes, que tienen flora secal, en fin, que tienen mucha necesidad de tener su flora digestiva normal para poder realizar una buena digestión y poder seguir vivos. Entonces por eso que es muy importante para nosotros saber en qué pacientes podemos usar los antibióticos. El primer grupo que vamos a ver es el que actúa inhibiendo la síntesis de pared celular y esos antibióticos se llaman beta-lactámicos porque tienen el anillo beta-lactámico que aparece aquí señalizado. Todas tienen ese anillo, si se fijan, ¿ya? Y aquí hay varios antibióticos, las penicilinas, las cefalosporinas, los inhibidores de las beta-lactamasas, carbapenemas y monobactámicos. Todos tienen el mismo mecanismo de acción, inhibir la síntesis de pared celular. Y aquí en el monito aparece, cierto, ahí está señalizado cómo se vería en el dibujo, cierto, un beta-lactámico. Y aquí está el sitio de unión que está en la pared celular, que es esta PBT, que es una proteína que constituye el receptor del antibiótico beta-lactámico y que lo que hace es impedir que se forme la pared celular, que es esta PBT, que no se está entendiendo nada, silencien los micrófonos, por favor. Chico, los micrófonos, por favor. No se escucha la profe. Chico, los micrófonos, por favor. No se escucha la profe. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y lo que hace es impedir que se sintetice el péptido glicano, que es el que constituye la pared celular. Entonces, como la pared celular no se forma bien, se termina lisando la bacteria y muriendo. Entonces, todos los beta-lactámicos son bactericidas, matan bacterias y todos tienen este mismo mecanismo de acción y el lugar de unión que es esta PVP, esta proteína. Dentro de los beta-lactámicos se caracterizan porque son muy seguros, son los antibióticos más seguros que tenemos hasta este momento y es porque inhiben la síntesis de pared celular y las células de nuestros animales y nuestras tampoco. Nosotros no tenemos pared celular. Entonces, su efecto es muy específico sobre la bacteria, lo que no quiere decir que no tengan efectos colaterales, pero son dentro de los antibióticos los que menos problemas generan por lo general. Entonces, se consideran los más seguros de los que tenemos actualmente, son de todas maneras muy eficientes, son de relativo bajo costo porque tienen muchos años, ¿cierto? Entonces, se han creado muchas moléculas de tal forma que pueden ser bien aprovechadas por muchos individuos, así que en general tenemos muchas presentaciones de bajo costo, dosificaciones diferentes, tenemos de uso humano, de uso veterinario, así que hay muchas posibilidades de que uno en algún minuto llegue a usar este tipo de antibióticos. Bueno, lo que decíamos, actúa uniéndose por enlaces covalentes, que son estos enlaces potentes que hay en química, a las PVP, que significa Penicillin Binding Proteins o proteínas de anclaje a las penicilinas, que es su receptor. Y ahí producen, ¿cierto? La inhibición de la síntesis del peptidulicano y la lisis de la bacteria. Entonces, los diferentes efectos, ¿cierto? Espectos de acción de los diferentes antibióticos de esta familia, de los beta-lactámicos, deben su diferente efecto a la diferente afinidad que tienen por esta proteína de unión, este receptor. Por otro lado, los mecanismos de resistencia también en general tienen que ver con esta misma proteína de unión, ¿cierto? Este receptor. La principal forma, que es la que más se presenta, es porque las bacterias comienzan a producir enzimas del tipo beta-lactamasa, que lo que hacen es abrir el anillo beta-lactámico y al estar abierto el anillo beta-lactámico le impide, ¿cierto? Unirse al antibiótico, unirse a esta zona, a esta proteína, a la PVP. Entonces, las bacterias que producen estas beta-lactamasa no son sensibles a estos antibióticos, dejan de ser sensibles a estos antibióticos. Y hay beta-lactamasa que actúan sobre todos los anillos beta-lactámicos y hay otras beta-lactamasa que son más específicas. Por ejemplo, hay penicilinasas que actúan solo sobre el anillo beta-lactamico de las penicilinas, ¿cierto? Hay cefalosporinasas que actúan solo sobre el anillo beta-lactamico de las cefalosporinas y hay beta-lactamasa en general, ¿ya? Inicialmente, esta forma de resistencia se produce por mutación genética y después sigue siendo transmitido por plasmios, así que es una transmisión muy rápida y es la más frecuente, como decíamos. Otra forma de resistencia es porque se modifica el sitio de unión, se modifica, ¿cierto?, la afinidad que tiene el antibiótico a esta zona de unión de la bacteria. Y esta es la forma, es mucho menos frecuente y es la forma que usan los estafilococosaurios meticilinos resistentes. Los estafilococosaurios son, ustedes saben, un tipo bien particular de bacterias, ¿cierto?, que se ubica en muchos tejidos y provoca problemas infecciosos en prácticamente todas las especies. En nosotros, en animales, más frecuente que el estafilococosaurio, que es muy frecuente en humanos, es más frecuente el estafilococcus pseudointermedius o el intermedius, que ha generado ya esta misma forma de resistencia. Entonces, en la práctica se clasifican, se les llama de la misma forma, estafilococosaurios meticilinos resistentes y se usa generalmente este tipo de abreviación por si lo leen en los libros. O sea, ya está aceptado. La meticilina es una, la vamos a ver, es un antibiótico que forma parte de este grupo de los beta-lactámicos y que la característica que tiene es que está creada para no ser destruida por las beta-lactamasas. Sin embargo, estas bacterias, por eso se les llama estafilococosaurios meticilinos resistentes, porque ya generaron resistencia hacia la meticilina, que ya era un antibiótico especial, ¿cierto? Los antibióticos que ya se habían hecho preparados para no ser destruidos por las beta-lactamasas. Entonces, lo que hacen estas bacterias en su mutación, hacen que en lugar de unión, se reconozca, le cueste mucho reconocerlo, tiene mucha menor afinidad. Entonces, simplemente, el antibiótico viene y no reconoce el sitio de unión y sigue de largo, no es reconocido. Acuérdense que los dos se hacen señales, ¿cierto? Para poder encajar bien y poder actuar. Eso es lo que pasa aquí, que no actúan. Y existe una tercera forma de resistencia, que es una forma de resistencia natural y que se da principalmente en los gram-negativos. ¿Se acuerdan que ayer habíamos hablado que los gram-positivos tenían una pared celular bastante gordita, ¿cierto? Grande. Entonces, los beta-lactámicos en general actúan fundamentalmente sobre gram-positivos porque como actúan sobre la pared celular, impiden que se forme esta pared celular muy protectiva para la bacteria. Entonces, los gram-negativos como su pared celular es más finita, es menos afectada, pero por otro lado, recuerden que la gram-positivos tiene un lipopolisacario adicional, tiene una membranita externa por fuera de la pared celular que los protege y evita en gran medida que muchos beta-lactámicos lleguen siquiera a la pared celular que ya es delgadita. Entonces, por eso que hay muchos gram-negativos que tienen una resistencia natural a esta familia de antibióticos. Vamos a partir con el grupo de las penicilinas. Bueno, todos los beta-lactámicos también son ácidos débiles. Las penicilinas también. Bueno, ahí tienen el anillo beta-lactámico, ¿cierto? Y el otro anillo. En general, las penicilinas son poco liposolubles, así que no llegan a todos los tejidos. Tienen volumen de distribución bajo, así que en general les cuesta, ¿cierto?, ir llegando a los distintos tejidos. Permanecen un tiempo más prolongado, tienden a quedar un tiempo prolongado en sangre, en circulación. Tienen una unión de alrededor de un 50% a las proteínas plasmáticas, lo que no es tan bajo, ¿cierto? Y, habíamos dicho, como son poco liposolubles, no llegan a todos los tejidos, hay concentraciones altas en tejido linfático, bilis, riñón, hígado, semen, intestino. Y concentraciones menores, pero todavía terapéuticas, en pulmón, pleuras y peritoneo, líquido sinodial y útero. ¿Ya? Si se fijan, hay muchos tejidos que no aparecen ahí, entonces para ese tipo de tejido no saco nada con poner una penicilina porque no va a llegar. Atraviesan la barrera placentaria, pero, como habíamos dicho, están entre los antibióticos más seguros. Se considera que no tienen efectos negativos para los fetos. Por consiguiente, lo podría usar en el viaje estante. Cuando hay procesos inflamatorios, como ustedes saben, aumenta la permeabilidad de las membranas. Entonces, cuando hay meningitis, en condiciones normales, las penicilinas no llegan al sistema nervioso central porque no atraviesan barrera hematoencefálica. Pero cuando hay meningitis, es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica y alcanzar incluso niveles terapéuticos en sistema nervioso central. Lo mismo que cuando hay mastitis. Pero se acuerdan que hablábamos de la glándula mamaria que, aparte de ser un tejido con su propia barrera, con sus propios sistemas para que no llegue cualquier fármaco ahí, tiene este pH que es diferente. Entonces, en la práctica, las penicilinas, si las voy a usar para una mastitis, de todas maneras, se recomienda aplicar intramamario y, si quiero, además, sistémico. Entonces, las meningitis sí puede alcanzar un nivel terapéutico en la zona del sistema nervioso central cuando hay meningitis. En condiciones normales, no atraviesa barrera hematoencefálica. La excreción es principalmente por riñón. De hecho, todos los beta-lactámicos se eliminan principalmente por riñón. Y, en general, las penicilinas, nosotros en veterinaria, no tendemos a tratar de no usarlas por vía oral, porque destruyen en forma muy importante la flora digestiva normal y esto, por sobre todo, en los herbívoros. Así que hay que tratar de evitarla por vía oral en los herbívoros. En gran eficacia, baja toxicidad y en las interacciones, lo que habíamos dicho, ¿con qué otros antibióticos me conviene mezclarlos? Vamos a ver que todos los que tienen la familia de los beta-lactámicos conviene, si es necesario agregar más, agregar cierto otro antibiótico, conviene agregar un antibiótico de la familia de los aminoglicósidos, que es la familia que vamos a ver después de los beta-lactámicos. Porque se consigue sinergia de potenciación. Y todos los beta-lactámicos, incluidas las penicilinas, tienen sinergia de adición con las fluoroquinolonas, que es el grupo del enrofloxacino que a uno le suena más con ese nombre. Entonces, esas son buenas asociaciones antibióticas. Dentro de las penicilinas, bueno, aquí está la estructura, cierto, de un gram positivo y de un gram negativo, que en realidad son bastante diferentes, pero por sobre todo en términos de pared celular. Bueno, dentro del grupo de las penicilinas hay cuatro subgrupos. Las penicilinas naturales, aminopenicilinas, penicilinas resistentes a las penicilinasas, que ahí está la meticilina que les acaba de nombrar, y las penicilinas de amplio espectro. Las penicilinas naturales generalmente se les llama penicilinas G o benzilpenicilinas. Y se llaman naturales porque se obtuvieron del hongo, cierto, del penicilium notatum, que fue el primer grupo dentro de esta familia de las penicilinas que se descubrió. Las aminopenicilinas es la asociación de una penicilina natural más un grupo amino, que es un CH3. Entonces, generaron, cierto, al hacer esta unión, un antibiótico que es semisintético, que aquí tenemos la amoxicilina y la ampicilina, que aparte de varias características, tiene un mayor espectro de acción. Entonces, tiene también esa ventaja. El otro grupo de las penicilinas resistentes a las penicilinasas tiene esa ventaja, cierto, no es destruida por las penicilinasas, a diferencia de todos los otros grupos, ya, de estas penicilinas, la única que no es destruida por las penicilinasas es este grupo. Y aquí está la meticilina, la vamos a ver enseguida, pero la que más se usa en veterinaria es la cloxacilina. Y el último grupo son las penicilinas de amplio espectro, que a veces, si las buscan en un libro, a veces las llaman penicilinas antiseudomonas, porque las pseudomonas son bacterias que son muy difíciles de eliminar, y este grupo, cierto, de penicilinas, sí las destruye, ticarcilina y carbenicilina. Pero en general en veterinaria no se usan mucho porque son mucho más caras que otras del grupo de las cefalosporinas, que también son beta-alactámicos, y que nosotros tenemos algunos preparados que actúan sobre algunas pseudomonas, ya. Entonces, están ahí, pero en general se usan mucho menos en veterinaria. Y vamos a partir con las penicilinas naturales. Las penicilinas naturales, nosotros las usamos solo por vía parenteral, siempre, ya. Y la razón es que por vía oral son destruidas por el ácido clorhídrico del estómago, entonces no tiene sentido minutarlas por vía oral. Aquí tenemos la penicilina gesódica o gepotásica, que viene así como está en el frasquito, viene en polvo para diluir, es un polvo blanquito, pero cuando uno le echa el agua destilada, se pone cristalino, se pone como agua, ya. O sea, se produce una solución perfecta. Y esta penicilina sódica o potásica, la que más se usa es la sódica, generalmente, o sea, es perdón, es la única dentro de las penicilinas naturales que se puede administrar por vía endovenosa. Las otras solo por vía intramuscular. Pero de todas maneras, la vía más frecuente de administración de las penicilinas naturales es la vía intramuscular, ya. Esta, que como decíamos, forma una solución perfecta, es la única de esta familia de las penicilinas naturales que las puedo administrar por vía endovenosa. Cuando la administro por vía intramuscular, se absorbe bien, ¿cierto? Alcanza concentraciones máximas 15 a 30 minutos después de haberlo aplicado y la duración normal es de 8 horas. Pero, a pesar de que se forma una solución, es muy dolorosa. Entonces, como son tan seguras, se puede aumentar la dosis sin problema para el paciente y conseguir efectos más prolongados. Y lo normal es que se administre en la dosis adecuada cada 12 horas porque es muy doloroso para no tener que estar pinchando, ¿cierto? en una misma zona dos veces al día al mismo paciente. La otra dentro de las penicilinas naturales es la penicilina G-procaína, que es la penicilina G, pero que le agrega procaína, el anestésico local procaína. Sabemos que todas las penicilinas son muy dolorosas, entonces una de las ideas era tratar de disminuir el dolor. Sin embargo, como ustedes saben, los periodos de latencia de los anestésicos locales son relativamente prolongados, así que cuando se inyecta duele muchísimo. Esta ni siquiera es una solución, sino que es una suspensión. Viene en polvo, se le agrega agua y de todas maneras duele, queda blanquecino y es muy dolorosa. Entonces la procaína permite que después, ¿cierto? Algunos minutos después de haberlo aplicado, deja de doler, pero durante la inoculación es muy dolorosa de todas maneras. Además, el hecho de agregarle la procaína produce que demore más en empezar a hacer efecto. Demora dos a cuatro horas después de aplicarlo por diente muscular, pero su efecto también es más prolongado, 24 a 48 horas. Entonces tiene esa ventaja, que demora más en iniciar su efecto, pero su efecto es mucho más prolongado. Y la última de las penicilinas naturales que nosotros usamos es la penicilina G-bensatina, que es una penicilina de depósito. Todo lo que tiene el apellido bensatina quiere decir que es de depósito, que dura más. También solo puede ser administrada por diente muscular, igual que la procaína. Su efecto comienza 10 a 12 horas después de haberlo administrado, o sea, mucho más tardíamente. Pero su efecto dura 5 a 7 días. Entonces, a lo mejor a alguno le suena haber visto estos envases, que tienen varios nombres, pero en el fondo son penicilina G-bensatina más penicilina G-procaína y vienen juntos ya diluidos de uso veterinario. Y tienen la grasa que empieza a hacer efecto más o menos a la hora después de haberlo aplicado a nuestra muscular. Y su efecto con una sola inyección dura 5 a 7 días. Se usa mucho, por ejemplo, para problemas del tipo amigdalitis o problemas de vías respiratorias altas, que no son muy severas y que necesito de todas maneras impedir, cierto, que la amígdala sea eliminada como barrera de defensa y la infección llegue a los pulmones. Así que no tienen un uso tan amplio, pero son bastante usadas. Las penicilinas G-procaína y la bensatina tienen la ventaja de tener el efecto más prolongado, como hemos dicho, pero su biodisponibilidad es menor que la penicilina G-sódica. Entonces, si tengo una emergencia, prefiero la G-sódica y si es una emergencia-emergencia, por vía endovenosa. Y la puedo usar, ¿ya? Hay una penicilina natural que es ácido resistente, o sea, que se puede dar por vía oral. Y es la penicilina B, B-corta, o fenoximetilpenicilina, pero nosotros en veterinaria no la usamos porque tiene apenas un 25% de biodisponibilidad. Así que para nosotros no tiene ninguna efectividad práctica. Por eso que nosotros las que usamos dentro de las naturales son todas inyectables, las que acabamos de ver. El espectro de acción de las penicilinas naturales son efectivas contra muchas gram-positivas y algunos gram-negativos y en general aeróbicos. Ese es el gran espectro, ¿cierto? Gram-positivos aeróbicos, algunos gram-negativos aeróbicos, fundamentalmente. Entonces son efectivos contra muchos estreptoestafilococos que no producen penicilinasa. Acuérdense que las penicilinasas las destruyen. Gram-negativos como los corinebacterium, listeria, pastella, hemophilus. Y también contra algunos anaeróbicos, por ejemplo, fusobacterium, peptococcus, bacteroides y clostridium. También efectivos contra la mayoría de las espiroquietas como las leptospiras y las borrelias. Así que el espectro de acción en realidad es bastante amplio, a pesar de que dentro de las penicilinas sería una de las espectros relativamente limitados. Son inactivas frente a pseudomonas la mayoría de las enterobacteriáceas y los estafilococos y estreptococos que producen penicilinasas. Así que el espectro de acción se considera de amplio espectro, de hecho. El otro grupo dentro de la familia de las penicilinas son las aminopenicilinas, que decíamos que era un derivado, ¿cierto?, de las penicilinas naturales. Y aquí, entre las grandes diferencias de la ampicilina y la amoxicilina en relación, ¿cierto?, a las anteriores, a las que vimos recién, las penicilinas naturales, es que penetra mejor la pared celular de los gram negativos. Entonces, tiene un mayor espectro hacia gram negativos, pero manteniendo el espectro hacia los gram positivos que habíamos dicho recién. Son un poco más liposolubles que las penicilinas naturales, así que llegan a mayor diversidad de tejidos, pero de todas maneras, no llegan ni a ojo ni a próstata, y si no hay meningitis, tampoco extravizan barrera hematoencefálica. Así que tampoco es tanto la amplitud de los tejidos a los que es capaz de llegar. Hay grandes diferencias entre la ampicilina y la amoxicilina cuando se administran por vía oral, pero en realidad nosotros en veterinario no la usamos mucho la vía oral, salvo en animales menores, algunas veces. En todo caso, la ampicilina se absorbe mucho menos que la amoxicilina porque es mucho más destruida por el ácido clorhídrico del estómago. Y la ampicilina se absorbe también mucho mejor si es administrada sola que si se administra con alimentos. Entonces, si lo voy a administrar por vía oral, prefiero amoxicilina siempre. En los equinos, la ampicilina oral prácticamente no se absorbe por su pH alcalino que tienen en su tubo digestivo. Acuérdense que todos estos son ácidos débiles. La amoxicilina, además de ser mejor absorbida por vía oral, también penetra mejor y llega mejor a la pared celular de los gram negativos, así que en general tiene una mejor biodisponibilidad en ese sentido hacia los gram negativos. La resistencia es la misma de siempre, ¿cierto? Los preparados que tenemos para administración oral hay de uso humano y de uso veterinario. La mayoría vienen en polvo para diluir y una vez que se diluye, dura 7 días si se mantiene a temperatura ambiental y 2 semanas, 14 días, si es que se mantiene en refrigeración. Entonces, dependiendo de cuánto va a durar el tratamiento, yo tengo que avisarle al dueño del paciente que lo guarde refrigerado mientras tanto. Sigue no actuando sobre pseudomonas y proteos. Lo mismo, líquido cefalorraquido, decíamos solamente cuando hay meninges inflamadas, se excretan principalmente por vía urinaria y tanto ampicilina como amoxicilina existen preparados LA de larga acción. Sabemos que los LA solo se administran por vía intramuscular en animales, en veterinaria, y duran alrededor de 48 horas, entonces lo normal es que se administren día por medio. Ya tiene igual la ventaja porque igual es dolorosa. Las interacciones, ya hemos dicho todos los metalactámicos, estos también, tienen sinergia de potenciación con cualquier amino glicócido. También es una buena asociación ampicilina con cloxacilina intramamaria. La cloxacilina, acuérdense, tiene la grasa que no es destruida por las betalactamasas. Y esta sinergia, cloxacilina con ampicilina intramamario, también se considera sinergia de potenciación. También hay una buena asociación de la amoxicilina con otro grupo de betalactamicos que los vamos a ver, que son los inhibidores de las betalactamasas, como el ácido clavulánico. Aquí se considera una sinergia de adición y mejora el espectro de acción porque tenemos dos antibióticos que están actuando al mismo tiempo. El otro grupo, penicilina resistente a las penicilinasas, que aquí está la meticilina que yo les había dicho de los estafilococosaurios meticilinos resistentes, se refiere a esta meticilina que se creó inicialmente precisamente para poder usarse en esas bacterias que ya habían hecho esta forma de resistencia que eran las penicilinasas. Pero tenemos ahora estos estafilococos que ya hicieron resistencia a la meticilina, por eso se usa ese nombre de antibiótico para mencionarlas, porque es una característica de ellas. O sea, hay estafilococosaurios que no producen penicilinasas y hay estafilococosaurios que producen penicilinasas y hay estafilococosaurios meticilinos resistentes. O sea, son todos del mismo tipo de bacteria, pero las resistencias son diferentes y por lo tanto los usos que les puedo dar también son diferentes. La meticilina se usa por vía endovenosa o vía intramuscular, generalmente bien tolerado, se nos va a cortar ligerito, y alcanza concentraciones buenas en sistema nervioso central, pero principalmente si las meningias están inflamadas. En general llega bien a los otros tejidos, o sea, básicamente la diferencia está por el hecho de ser resistente a la penicilinasa. Y lo que decíamos, la que más usamos nosotros en veterinaria es la cloxacilina, que tenemos muchos preparados, ¿cierto? Hay orales, de hecho en los orales hay una flucloxacilina que es de humano, pero viene en jarabe y tiene esa gracia para los que trabajan con animales chiquititos o animales exóticos o gatos, ¿cierto gatitos? Que es la cloxacilina que le agregaron un flúor y permite ser usado muy bien por vía oral, es bien tolerado, no da mayores problemas y puede dosificarse fácilmente porque viene en jarabe. También existe cloxacilina de humanos en cápsulas, por eso aquí muchas veces se usa la flucloxa que es más cara, pero se puede dosificar mejor en la mayoría de los animales porque ustedes saben las cápsulas no se pueden abrir, entonces cuesta mucho dosificar, achuntarle justo, ¿cierto? los kilos de peso de nuestros pacientes, lo ideal cuando se administra por vía oral es que sea alejada de los alimentos para que se absorba mejor, hay preparados inyectables, hay preparados para administración intrauterina, intraarticular, intrapleural e intramamaria como esa que está ahí, ¿cierto? Que es una asociación de cloxa y ampicilina intramamaria que habíamos dicho que era una sinergia de potenciación. Atraviesan barrera placentaria y llegan a glándula mamaria, ¿cierto? Eliminado por orina, la mayoría, buena llegada a pulmón, riñón, hueso, bilis, líquido pleural, líquido sinovial, líquido acítico, solo pequeñas cantidades en el sistema nervioso central, o sea, no alcanza niveles terapéuticos a no ser que haya meningitis en el sistema nervioso central. Una de las usos importantes que se hace de la cloxacilina en animales es para huesos, infecciones de hueso y piel, fracturas expuestas, heridas severas que son muy profundas, ¿cierto? Cuando hay caídas en los animales se usa mucho para ese tipo de lesiones. Tiene muy buena llegada. También, bueno, ya vimos ahí preparados intramamarios y, bueno, a propósito de lo que hablábamos ayer de no generar resistencia, nosotros aquí en Chile se sigue haciendo la terapia de secado, no sé si les han hablado en algún ramo, aquí en Chile nosotros seguimos haciendo terapias de secado convencionales, ¿cierto? En vacas de lechería en que se le administra un antibiótico, si se fijan aquí dice cloxacilina, ampicilina, mastitis y secado y terapia de secado. Porque cuando se hace la terapia de secado es cuando la vaca deja de producir leche y se le pone un antibiótico intramamario y se sella el pezón de tal forma que no entren nuevas infecciones. Bueno, esa tendencia en el resto del mundo se ha ido dejando de lado y seguramente a corto plazo lo vamos a dejar de usar nosotros también aquí en Chile porque, obviamente, cuando una hembra deja de producir leche no hay infecciones, se le están haciendo exámenes periódicos más aún a las vacas que son las que más se usan, ¿cierto? como productoras de leche se le están haciendo exámenes periódicos para ver que no tengan infecciones y si no la leche hay que eliminarla. Entonces, obviamente, esas glándulas mamarias están sanas, no hay ninguna necesidad de poner el antibiótico. Entonces, la tendencia en el resto del mundo es poner solamente el sellado del pezón, no el antibiótico porque no tiene sentido y ayudamos a generar resistencia. ¿Ya? En el mundo entero la resistencia es un tema y es un tema que se le está hincando el diente en forma muy violenta. Nosotros aquí en Chile todavía estamos atrasados en eso pero créanme que eso va a ser medidas que vamos a empezar a tomar a corto plazo. Otro grupo, las penicilinas de amplio espectro o penicilinas anticeudomonas. Lo que les decía, su espectro es muy parecido al de las aminopenicilinas pero afectan a más gram negativos y anaeróbicos. Entonces, ampliaron su espectro de acción hacia ese lado. Entonces, son efectivas, por ejemplo, contra la pseudomonas, coli, clepsiela, hemófilos, algunas enterobacteriáceas, como todos, tienen efecto sinérgico con los aminoglicósidos y como la mayoría, pueden ser destruidos por las betalactamasas y la gran razón por la que no se usan más es porque son caras. Bueno, este es el primer grupo dentro de los betalactámicos que es el grupo de las penicilinas. RAM de las penicilinas, ya dijimos, son muy seguros, ¿cierto? Todas las familias, todos los integrantes del grupo de las penicilinas de los betalactámicos en general, son muy seguros y cuando se producen problemas, generalmente son problemas gastrointestinales y con mucha frecuencia tiene que ver con destrucción de flora digestiva normal. El gran problema que tienen es que pueden producir esto como este perrito que está todo hinchadito, ¿cierto? Reacciones anafilácticas y las reacciones anafilácticas pueden ser hipersensibilidad tipo 1, inmediata, severa, o hipersensibilidad más tardía, de tipo 2. y puede ir desde un edema, ¿cierto? Como en este caso este perrito, o un problema respiratorio, ¿cierto? Broncoespasmo o incluso choque anafiláctico que si no actuamos a tiempo puede llevar a la muerte. Entonces, cuando administramos una penicilina cualquiera tenemos que estar pendientes. La alergia no siempre es al anillo betalactámico, entonces puede ser que el animal sea alérgico a, por decir algo, a la amoxicilina en jarabe, porque esa amoxicilina en jarabe tiene el elemento que le provoca la reacción anafiláctica al animal, ¿ya? Entonces no hay que pensar que si es alérgico a una penicilina es alérgico a toda, pero podría ser perfectamente. Incluso si es alérgico al anillo betalactámico va a ser alérgico a todos los antibióticos de la familia de los betalactámicos, así que tampoco hay que descartarlo, ¿ya? De acuerdo a mi experiencia personal, la mayor parte de las veces las alergias no aparecen rápido, ¿ya? Yo nunca he visto una alergia a la penicilina inmediata, pero sí he visto alergias importantes con broncoespasmo, pero a veces en animales que les he puesto como 10 veces las típicas penicilinas pensatina con procaína y nunca tuvieron nada y de repente empiezan a hacer la reacción. Y la reacción generalmente aparece, una vez que aparece, aparece de ahí en adelante y aparece en forma importante y rápida. O sea, yo que trabajo en un barrio, ¿cierto? La gente generalmente va caminando con sus animalitos, no alcanzan a llegar a la casa y se devuelven porque el animal empieza a hincharse. Entonces, ya después cuando llegan a la clínica a veces llegan ya medios ahogados con dificultad respiratoria, así que hay que responder rápido. Bueno, obviamente el tratamiento cuando es eso es de exametasona dependiendo como esté, puede ser subcutada intramuscular o si es necesario endovenosa. No me ha tocado nunca tan severo, no he tenido nunca un chocan afiláctico, solamente he tenido estos problemas respiratorios con dificultad respiratoria franca y caritas hinchadas, ¿cierto? con el edema en la piel. Como para que lo tengan presente. Bueno, otros RAM de las penicilinas puede producir anemia hemolítica en equinos, pero esto produce test de CUMS positivo, así que hay como detectarlo a tiempo también, ¿cierto? que se pudiera producir. El problema principal, flora digestiva normal que puede ser destruida, que se manifiesta principalmente en forma de diarrea, en las penicilinas de amplio espectro, las que acabamos de ver, las de anticeutomonas, a veces se ha asociado en algunos pacientes humanos con coagulopatías, esto no se ha visto en animales, pero acuérdense que nosotros lo hemos usado mucho menos que los humanos, principalmente por el costo. Y nunca olvidar que la penicilina sódica, decíamos, y la potásica, se puede usar por vía endovenosa, pero tiene que ser lenta y diluida en un suero, no se puede aplicar lenta nomás, sino que hay que mezclarla con un suero y ponerla de esa forma, porque puede producir ataxias y convulsiones. Así que se puede endovenosa, pero lenta y diluida en un suero. Otro grupo dentro de la familia de los beta-lactámicos, las cefalosporinas, que si se fijan tienen su anillo beta-lactámico ahí, ¿cierto? Y otro anillo también. Son más modernas, muchas de ellas todavía no son destruidas, no hay beta-lactamasas que se hayan producido para destruirlas, tienen un espectro de acción mayor que el grupo de las penicilinas que acabamos de ver, y las cefalosporinas se han clasificado por generaciones, se les llama de primera, segunda y vamos en la quinta generación. Y esto se ha ido nombrando de acuerdo al espectro de acción, pero también en base al desarrollo cronológico. Entonces, las de quinta generación hay mucho menos resistencia porque se han usado menos tiempo y las de primera son las que más resistencia han generado, pero seguimos usándolas con eficiencia en veterinaria. Bueno, las cefalosporinas todas se llaman igual, así que uno sabe de qué familias son, el problema es saber de qué generación son, ya con el nombre nomás no es tan fácil. Las de primera generación que siguen siendo una de las que más usamos, cefadroxilo, tenemos preparados de uso veterinario, ¿cierto? cefadroxilo, la cefalexina también, cefradina, así que hay varios de uso veterinario y tenemos los de uso humano también que los podemos usar. El espectro de acción es prácticamente el mismo que las aminopenicilinas, o sea, muchos gran positivos son